Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es MakeCode, esto es para ser videojuegos. Bueno, MakeCode también es la microvip, pero esto es Arcade. Arcade se refiere a los locales antiguamente, en los 70 y más en los 80, donde iba yo a jugar las maquinitas. Yo para jugar las maquinitas, Kevin deja ratón y apaga el monitor, que tienes que estar atento. Había maquinitas, pero eran cosas como armario, no sé si habéis visto alguna, que llegaba hasta como yo de alto y tenían los mandos y los botones. Era una pantalla, era una tele con el ordenador, sí, era un ordenador, pero ocupaba todo eso, ¿vale? Porque la pantalla no era fina, era... y le hacían una caja de madera, todo guay, y tú ibas a jugar. Y cada vez que querías jugar, tenés que gastarte 25 pesetas, que son como 15 céntimos, ¿vale? A mí me daban para salir 100 pesetas, 20 duros, que eran 4 juegos. Y cuando se acababa el dinero, pues yo no podía seguir jugando. Pero lo que yo aprendí era que yo no quería jugar, o sea, yo quería jugar, pero yo era muy malo jugando. ¿Vale? Muy malo, muy malo. Entonces a mí me duraba el dinero muy poco, entonces yo decía, bueno, y si en vez de jugar, que soy muy malo, lo hago, pues ahora puedo hacerlo. Claro, en esa época no se... bueno, había un ordenador y hacía juegos, pero eran muy cutres. Y ahora se puede hacer. Estos juegos que estamos haciendo son hijos directos de esos juegos a los que yo jugaba. Los juegos eran así de simples, no eran más complicados. ¿Por qué? Porque el ordenador no daba para más. Uno podía jugar a... Decime un juego. Mario Bros. No, ese es el tipo de juego. El Fortnite. Fortnite, eso. No hay 3D. No había 3D, no había... Sí, había juego de fútbol. Chase de pizza. Fijaros que si os metéis aquí os sale un tutorial, ¿vale? Start tutorial, Pac-Man sí. Vamos a ver, no me gritéis. Profe, está en inglés, yo lo voy a explicar, ¿vale? No me gritéis. David, que no te tenga que llamar la atención de que está haciendo otra cosa. ¿Vale? Que yo, el monitor está detrás, pero yo te veo lo que... No toques el monitor ni lo vuelvas. Pero luego lo tengo que arreglar yo. Starting tutorial. ¿Qué pasa cuando tú tienes prisa? Que todo va lento, que todo va lento. Entonces, si no va en este navegador, me meto en el otro y ya está. Venga, ¿qué pongo? Make code arcade tutorials. Tutorials. A ver, que yo sé inglés. Si hablo mal, es para que os enteréis. Pues, make code, Skype tutorials. Este no me vale. Me voy a meter aquí. A que yo me meto aquí, vuelvo al otro navegador y ya está cargado. ¿Qué os apostáis? Mira, ya verás. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Se ha cargado. Ok. Venga. Y aquí os voy explicando lo que tenéis que hacer paso a paso. ¿Vale? Entonces, dice, open the scene toolbox. Los toolbox son estos. Las cajas de herramientas. Drawer. Drawer, ¿sabéis lo que es? ¿No? Cajón. Y arrastra el set background color en on start. Pues, scene. Poner color de fondo. Esto lo podéis cambiar. Aquí le han puesto un gris. Le podéis poner que queráis. ¿Vale? Next. Siguiente. En el set background color tool, click on the gray color. Muy bien. Gray color. Ya le he dado. Open the sprites. ¿Qué son los sprites? Los sprites son los personajes. Pueden ser lo que tú llevas, tu jugador, el player, o pueden ser NPC. NPC, ¿sabéis lo que es? Non playable characters. ¿Vale? Pues, yo voy a colocar un sprite. Un sprite es set my sprite. ¿Vale? Para colocar quién es el jugador. De tipo jugador. Hay varios tipos de sprites. Hay de tipo jugador, de tipo proyectil, para las balas, tipo comida y tipo enemigo. ¿Vale? Este voy a ser yo. Soy el jugador. Ahora me va a decir que haga yo un diseño. No. Elegí uno en galería porque si no nos tiramos aquí toda la mañana. Toda la tarde. Entonces, ¿cuál voy a elegir? ¿Cuál se parece más a mí? Este. Porque es más guapo. Open the controller. Abre el controlador y move sprite with buttons. Pues, voy a mover este sprite, que es my sprite, mi jugador con los botones. Entonces, aquí ya tenéis el simulador. Mira, le voy a dar los botones. ¿Ves? Ya se mueve. Profe, tan fácil hacer un juego. Con los otros programas es un poco más difícil. Pero hay cosas que están automatizadas. Ahora, como no dejes de hablar, voy a empezar a meterme con vosotros y me voy a reír. ¿Vale? Open the sprite. And set my sprite to on start. Bueno, ya que no aguanto. Ahora voy a poner otro sprite. ¿Vale? Este va a ser un juego de come-come. Como va a ser un juego de come-come, le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner rename variable. Le nombro la variable y le voy a poner pizza. Si queréis poner jamón, hay jamón. ¿Vale? Vale. Ok. En the pizza pro, kick of player. Y esto va a ser food. Comida. Y ahora, le voy a elegir pizza. Si queréis elegir jamón, ponéis jamón. O yo qué sé, lo que haya de comer. Ahora. Yo termino la primera parte. Sí. Pues fijaros que ya salgo yo y la pizza. Lo veo, ¿no? Pues que la pizza, como la he colocado después, está por encima mía. Vale. Open the sprite y coloca on sprite overlaps other sprite. Este. ¿A qué os suena overlap? ¿Os suena algo o no? Cuando yo, cuando un sprite de tipo jugador se ponga encima, overlap, otro sprite de tipo comida, ¿qué tiene que pasar? Venga. Dice que cuando pase por encima, vamos a añadir un punto. Entonces, me voy a info y change score by one. cambiar puntuación por uno y mirad lo que pasa en el juego mirad, uno, dos, te lo veis, os punto claro, como estoy encima pues, no, yo lo que tengo que hacer es que cuando me lo coma desaparezca y aparezca en otro lado si no el juego es muy aburrido como no tienes que jugar lo cual me lleva a pensar que las cosas más difíciles son más guay que las cosas más fáciles cuando os digan algo esto es muy fácil a mi cosas fáciles no a mi ponme las cosas difíciles porque si no me aburro change code, venga, siguiente vamos a poner la posición de la pizza en localización aleatoria en la pantalla open the sprite turbo my sprite position vamos a ver, donde me ha dicho que me meta sprite set sprite position no va a ser my sprite porque este soy yo lo que tengo que colocar es la pizza en otro lado, ¿vale? y ahora tengo que seleccionar ah, ya hemos seleccionado la pizza ah, pues muy bien, pues ya está venga ahora matemáticas ¿por qué? porque tengo que elegir un sitio aleatorio ¿vale? tanto en la x como en la y esto debería pegarse aquí no se pega ahora y otro igual y entonces y entonces el punto en el que aparezca ¿en qué punto tiene que aparecer? me lo tiene que decir porque esto tiene una un tamaño que creo que es 160 de ancho por 120 de alto en puntos ¿vale? efectivamente pues aquí va a aparecer del 10 al 160 y en el otro va a aparecer del 10 al 120 es aleatorio pero no puedo poner 5000 porque 5000 es ahí arriba la pantalla mide de alto 120 de ancho 160 si pongo 200 se sale entonces no voy a la pizza ¿veis como ha desaparecido? me la voy a comer ¿lo veis? y cada vez que me la como suma un punto esto ahora otro juego y lo que estudiéis que la analogía que uno estudia está muy chula no tiene ninguna emoción si no hay tiempo si no hay tiempo te puedes tirar todo el tiempo del mundo hasta que te lo comas no tiene diversión no tiene emoción para mí la emoción de estudiar también de hacer un ejercicio de mate ya ve ¿cuánto tardo? si tardo menos más guay voy a entrenar para tardar menos ahora dice vamos a reiniciar nuestra cuenta atrás cada vez open el info y start countdown block aquí entonces cada vez que me coma la pizza va a empezar una cuenta atrás ¿vale? entonces este juego yo creo que está terminado ya ¿no? si entonces lo guay de este juego es cambiar el countdown en 10 segundos te aburres ahora si pongo 2 que te me va uy uy 2 es mucho también para mí 1 no 1 mira lo que va a pasar en 1 vamos a poner 1 Kevin que todo es muy chulo 1 B ¿eh? 1 Kevin bien ya 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 mangana uy uy 2 3 3 3